¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a Informativos UMH. Comenzamos este tiempo de actualidad universitaria recordándoles que hoy finaliza el plazo de solicitud de la convocatoria extraordinaria de diciembre. Pueden realizarla a través de la aplicación correspondiente dentro del acceso identificado. Les vamos a contar otros asuntos, pero antes reciban el saludo de mi compañera Judith Alcalá, el de Manu Martínalbo al mando de los controles técnicos y el mío propio. Hoy es jueves 20 de octubre y esto es Informativos UMH. ¡Comenzamos! Entrevista La Cátedra Pedro Ibarra de la Universidad Miguel Hernández ha editado el libro Las Clarisas de Elche, con motivo de los 500 años de historia de esta congregación en la localidad ilicitana. Y para conocer un poco más acerca de este ejemplar, hoy hablamos con Miguel Os, director de la Cátedra Pedro Ibarra y profesor del Área de Periodismo de la UMH. Emprendimiento Las empresas Create Your Energy y Pro López se incorporan a la red empresarial del Parque Científico de la UMH. Actividades La Universidad Miguel Hernández celebra la fiesta de bienvenida. Encuentro La Cátedra Misteri Dels de la UMH organiza el tercer Congreso de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en España. La Cátedra Pedro Ibarra de la Universidad Miguel Hernández ha editado el libro Las Clarisas de Elche, una obra de Joan Castaño con motivo de los 500 años de historia de la llegada de esta congregación a la localidad ilicitana. Y para conocer un poco más la historia de esta comunidad, tenemos al otro lado del teléfono al director de la Cátedra Pedro Ibarra y profesor del Área de Periodismo de la UMH, Miguel Ors. ¿Qué tal? Bienvenido. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Miguel, háganos un pequeño repaso de lo que podemos encontrar en este libro. ¿Cómo empezó el vínculo que una las hermanas Clarisas a Elche? Bueno, pues hace justo 500 años, precisamente, el 1 de enero de 1517 se inició la presencia en Eche de las hermanas Clarisas, con creo que fueron tres hermanas las primeras que llegaron a ese convento. Bueno, hasta hoy han ocupado tres emplazamientos en la ciudad. El primero fue desde 1517 hasta 1853. Ese convento estuvo en La Glorieta y hay un par de fotografías, en la cátedra se pueden ver esas dos fotografías, pero son las fotografías ya de un convento destrozado por una tormenta que se produjo en ese año de 1853. Y, por tanto, terminaba esa primera parte de la historia de la presencia de las hermanas Clarisas en La Glorieta. La decisión, es curioso porque en los tres emplazamientos, el ayuntamiento del Che, el Conseil de 1517 y luego el ayuntamiento de 1853, fue el que tomó la decisión del primer emplazamiento y del segundo. El primer emplazamiento, como he dicho, fue en La Glorieta, cuando ese convento quedó prácticamente inutilizable ya. El ayuntamiento lo que decidió fue que las hermanas Clarisas se trasladaran a un convento que había quedado vacío, como consecuencia de la desamortización, en los años 30, la desamortización de Mendizábal. Y ese convento vacío, que era franciscano, en lo que hoy es la Plaza de la Merced, fue el segundo emplazamiento de las hermanas. Le llamamos el Monasterio de la Merced, desde 1853 hasta el año 2007. El año 2007, la humedad, también el problema de un edificio ya muy antiguo, pues hizo que de nuevo, por tercera vez, el ayuntamiento tomara la decisión de permutar ese convento, que ahora es propiedad municipal, y construir un nuevo emplazamiento prácticamente al lado de donde nosotros estamos, junto al puente del Bimilenari y junto a la antigua fábrica de Ferrandez. Pero podríamos decir casi que el convento actual de las Clarisas forma parte del campus de la Universidad Miguel de Mendez, porque los tenemos al lado. De hecho, alguna vez tendríamos que empezar a colaborar en mayor medida, porque las tenemos a las hermanas muy cerca. Esos son los tres emplazamientos. Por tanto, fíjate que es curioso porque las Clarisas llegaron unos años antes que el propio Ministerio de Elche. La festa la tenemos documentada unos años después. El primer documento es en 1523 y coinciden en el tiempo. Es curioso que el patrimonio más importante de la ciudad, desde el punto de vista de lo que es un trabajo colectivo realizado por ilgitanos, es la obra de teatro que más tiempo lleva en cartel. No sé si hay otra obra en cartel en el mundo que esté representándose desde 1523-24, aproximadamente. Y luego hay una historia muy bonita en el libro. El libro lo ha escrito Joan Castaño, que es un historiador enormemente riguroso. Fíjate que el problema de reconstruir la historia de 500 años de las Clarisas es que tanto la tempestad que destruyó el convento del siglo XIX en 1853 como la Guerra Civil. El convento fue quemado intencionadamente el 20 de febrero de 1966, unos meses antes de la Guerra Civil, con lo cual las Clarisas han sufrido dos destrucciones patrimoniales en el siglo XIX y en el siglo XX. De manera que este libro se ha podido construir a base de fuentes externas, es decir, el Archivo Histórico Municipal, el Archivo de Santa María, el Archivo Secreto del Vaticano, el Archivo Histórico Nacional de Madrid, porque las mojas, el archivo que tienen es a partir de la posguerra, a partir de 1939. Y es un libro, por tanto, muy complicado desde el punto de vista de la reconstrucción documental. Y lo último que me gustaría reseñar, para no cansar a tus oyentes, es que esta es una historia de mujeres. Y es la primera historia de mujeres que se escribe, porque fíjate que estamos hablando de unas 400 mujeres, me atrevería a decir, la cifra no es exacta ni mucho menos, pero piensa en tres promociones de hermanas durante cinco siglos. Y bueno, pues más o menos podríamos, la cifra desde luego no es ni mucho menos exacta, pero 350, 400, 450 mujeres. Y es una historia muy bonita porque en muchos casos son mujeres que entran en un convento, en un convento de clausura, porque quieren vivir su fe y probablemente es el mejor lugar para vivir la fe, pues es un convento como el de las hermanas clarisas. Pero también hay otros dramas, claro, ¿no? Es decir, hay mujeres que a los 15, a los 16, a los 17 años, sus familias tomaron la decisión de que se convirtieran en esposas de Cristo y probablemente no les preguntaron su opinión. Esa también es una parte de esta historia. El convento además es una especie de gran empresa económica porque recibe donaciones, recibe tierras, tiene rentas de alquiler de casas, de alquiler de tierras. Y pues todo eso hasta hace relativamente muy poco tiempo, ¿no? Muy bien, pues bueno, suena súper interesante y desde aquí les recomendamos desde luego ese libro de las clarisas de Elche. Muchísimas gracias Miguel Os, director de la cátedra Pedro Ibarra y profesor del área de periodismo de esta universidad. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer. Dos y siete minutos de la tarde, seguimos con más noticias. Las empresas Create Your Energy y Pro López se incorporan a la red empresarial del Parque Científico de la UMH. Create Your Energy y Pro López Mejoras Vitales, ambas impulsadas por la Nau de la Innovación de la Universidad Miguel Hernández, han firmado esta mañana su constitución como empresas. Con esta firma, estas start-up pasan a formar parte de la red empresarial del Parque Científico de la UMH y a estar participadas en un 5% por esta universidad. Al acto han asistido el rector de la UMH, Jesús Pastor Ciurana, y representantes de ambas empresas. Además, la Universidad Miguel Hernández celebra mañana la fiesta de bienvenida. El vicerrectorado de Estudiantes y Deportes de la UMH y la empresa Babalú Group han organizado la fiesta de bienvenida UMH 2016-2017, que se celebrará mañana viernes 21 de octubre, a partir de las 12 del mediodía, en el aparcamiento del edificio Torreblanca del campus de Elche. Entre las actividades programadas para la fiesta de bienvenida UMH 2016-2017, está previsto el Erasmus Corner, una gincana, actividades deportivas, varios concursos, un fotocall y una paella que se preparará a mediodía. Y, por último, la Cátedra Institucional Misteri de Elche de la Universidad Miguel Hernández ha organizado el III Congreso de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en España. El encuentro, que se celebrará del 29 al 31 de octubre en el Centro de Congresos Ciutat de Elche, conmemora el 15 aniversario de la Declaración del Misteri de Elche como Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad. El Congreso pretende crear un marco de reflexión sobre la festa, tres lustros después de que se decidiera apostar por esta candidatura ante la UNESCO. El evento incluye una visita guiada por los espacios relacionados con la representación, conferencias de expertos y mesas redondas. Nada más, hasta aquí el informativo de hoy, 20 de octubre de 2016. Nosotras volvemos mañana a las 2 de la tarde y con más información sobre la UMH. Hasta entonces. ¡Gracias!